Hoy vamos a hacer una deliciosa buttercream, perfecta para decorar tus pasteles y cupcakes. Así que comencemos. Lo primero que vamos a hacer es acremar 350 gramos de mantequilla en la batidora de pie con su utensilio de pala, por aproximadamente 4 a 5 minutos. Está cremada la mantequilla. Y ahora vamos a agregar 340 gramos de azúcar a glas y vamos a mezclar con ayuda de una espátula. Ya que está un poco incorporada la azúcar, ahora vamos a ponerla a batir a velocidad baja. Ya tenemos nuestra mezcla de mantequilla y azúcar y ahora vamos a agregar 2 cucharaditas de esencia de vainilla transparente. Ya quedó nuestra crema de mantequilla lista y es perfecta para hacer muchas decoraciones. Espero que te haya gustado este video y si tienes alguna duda, escríbanos en los comentarios porque con gusto te responderemos. Suscríbete al canal, activa la campanita y déjanos un like. Síganos en Facebook, Instagram y TikTok como Lileisa Bakery. Nos vemos en el próximo video. Bye! Bye!